Hoy damos la bienvenida a este segmento que me encanta porque además nos enseña a nutrirnos, a prepararnos deportivamente y tenemos a Víctor Didenot con nosotros de Full Endurece. Bienvenido Víctor. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste hoy? Chévere, lleno de energía. Tengo entendido que vamos a hablar hoy sobre los alimentos antes, durante y después del entrenamiento. Correcto. Así es, nutrición y ejercicio es el tema de hoy, que comer antes, durante y después del entrenamiento. Bienvenido, gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Cuéntenos cuáles son esos alimentos que vamos a poder comer antes. Bueno, como toda persona común, normal y corriente, todos debemos alimentarnos, ¿cierto? Al hacer ejercicio, esto no varía. Siempre vamos a tener que alimentarnos, sobre todo si hacemos ejercicio regularmente, todos los días. Hay gente que comete el error de ir a hacer ejercicio en ayunas, lo cual está un poco contraindicado porque en la comida como tal es la gasolina del cuerpo. Es como que tú saques un vehículo a manejarlo y no tenga gasolina. El vehículo se apaga, ¿cierto? Lo mismo sucede con el cuerpo, no te va a responder de la misma forma. Entonces siempre es muy importante alimentarse por lo menos de entre 60 y 30 minutos antes de la actividad, ¿ok? Si la actividad pasa más de una hora de ejercicio, consumir algo durante la realización de la actividad y, bueno, una vez culminado el entrenamiento, se ingiere otra cantidad de alimentos. Ahora, ¿cuáles son esos alimentos recomendados? Bueno, se recomienda como tal algo que, por lo menos antes de algo que no sea ni muy pesado ni en mucha cantidad, ¿ok? ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, algo tan sencillo como dos panes blancos tostados con un poquito de mermelada y un cafecito. Es algo muy básico, ¿ok? Un poco de fruta, algo que no sea tan pesado, que el organismo lo pueda digerir rápido para que pueda convertirse en nutriente necesario para hacer la actividad. ¿Proteína? ¿No? Bueno, es que todo tiene, todo cada alimento tiene un poco de cada cosa, ¿ok? Normalmente, tampoco podremos sobresaturar de X cantidad de nutrientes al cuerpo antes de la actividad, ¿ok? Por lo menos consumir un lácteo muy fuerte antes de entrenar pone al cuerpo un poco pesado y se fatiga más rápido, porque se procesa mucho más lento la leche en el cuerpo. ¿Y durante? Durante es preferible que sea entre lo que, más que todo es bebida, ¿ok? Lo que sea, agua, bebidas isotónicas, ¿ok? Todo lo que ayude a recuperar todos los hidratos que perdemos y el sodio que perdemos. ¿Y esas barritas que la gente siempre come esas barritas? Bueno, también son válidos. ¿Son recomendables o no? Sí, 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 por supuesto. Pero no se consigue mucho, Norita. Son válidos. Es correcto, es correcto. Son válidos también porque aportan en pequeñas porciones la cantidad de nutrientes necesarios para seguir o para continuar la actividad como tal. O sea, eso es solo si se prolonga más de una hora, ¿ok? Ok, pero las barritas no se consiguen, pero sí se consiguen las semillas. ¿Esa semilla sí? ¿Podrían ayudar? Pueden ayudar, pero sería mejor para después. Ok, entonces una nutrición adecuada puede ser en síntesis una gran diferencia, tanto en cómo se siente la persona durante el ejercicio, en la forma como su cuerpo se pueda recuperar después del entrenamiento. Entonces hay que asegurarse de comer bien antes, durante y después del entrenamiento para optimizar rendimiento, el progreso deportivo, el control de peso. Ay, a mí me encantaría perder peso, así como pierdo las llaves, el teléfono, la cartera. Es correcto. Es correcto. Así, bueno, así me encantaría. Ojo, ojo, hay que tener en cuenta que la persona que hace ejercicio con un fin, llámese pérdida de peso, llámese ganancia de masa muscular, llámese definición muscular, dependiendo de la meta que se coloque la persona, en base a eso es que se tiene que trabajar también la alimentación. Bueno, pero entonces vamos a enfocarnos en pérdida de peso y ganancia de masa muscular, ¿te parece? Ok, chéverísimo. Danos unos ejemplos. Si vas a perder peso, ¿qué deberías comer? Y si vas a ganar masa muscular, ¿qué deberías comer? Bueno, a nivel de recomendación, porque no soy nutricionista, ok, pero a nivel de recomendación, como todo entrenador siempre va a recomendar, cero refrescos, cero bebidas pasteurizadas, ok, tratar de bajar un poco o un poco bastante lo que son las grasas saturadas, los aceites, frituras y todo ese tipo de cosas, ok. Una cosa sustituye a la otra. Lo que no se va a hacer frito se puede hacer al horno y queda prácticamente igual y no consumes ese elemento que puede ser muy dañino como es el aceite. Claro, pero eso es para perder. Para perder peso, no, pero para todo, porque recuerden que independientemente si la persona es delgada o no y come en exceso aceite, por poner un ejemplo, no le va a caer bien, ok, todo en exceso es malo. Hasta tomar demasiada agua en exceso es malo. Hasta el agua. Claro, si tomas mucha agua en exceso te ahoga, o no. Ahora, ¿cuánto es, por ejemplo, la cantidad de agua recomendada y en qué proporciones en el día se podría distribuir este consumo de agua? Si no practicas ejercicios regularmente, siempre lo recomendable son de 8 a 10 vasos diarios de agua. ¿Ok? Si haces ejercicio, tienes que tomarte esos 8 o 10 vasos de agua más lo que tienes que tomar durante el entrenamiento para rehidratarte y para reponer todo ese fluido que pierdes. Bien, les recordamos, amigos, que nuestro invitado, Víctor Didenot, es parte del equipo de Full Endurece, un grupo de jóvenes que se han encargado de educar a aquellas personas que empiezan a hacer ejercicio. Y vamos a dar tus redes sociales, Víctor, y por supuesto las de todo el equipo. Chévere. Bueno, en Instagram y Twitter estamos como arroba fullenduranceve, esa ve de Venezuela, y en Facebook como fullendurance. Bien. Bueno, a nivel personal, mi Instagram es arroba victordidenot, tal cual, mi nombre y mi apellido todo pegado, y mi Facebook igual también. Y ahí vamos a encontrar también tips, todo lo relacionado. Sí, videos de algunos ejercicios para entrenar, todo, todo, todo. Y entrenar en casa también. Entrenar en casa. Chévere. Excelente. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros Víctor Didenot, el día de hoy de Full Endurece. Sigamos con buena música. Ya venimos con más.